Dime, si tu quieres ser mi mujer Dime, si tu quieres ser, Dime, si tu quieres ser Dime, si tu quieres ser, Dime, si tu quieres ser, Dime, si tu quieres ser Shorty, come and be my best, Shorty, wanna be my best ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!